Un nuevo escándalo persigue al actor Sebastián Zurita, primogénito de la difunta actriz Christian Bach, quien realizó una inesperada publicación en sus redes sociales en relación con la triste partida de la estrella. Recordemos que la actriz Christian Bach, falleció debido a un paro respiratorio el 26 de febrero, pero la información sobre su partida explotó hasta hoy y a raíz de lo ocurrido, el actor Sebastián Zurita realizó un inusual post en Instagram que no fue bien tomado por los fanáticos. La publicación de Sebastián Zurita fue completada por la descripción, a nuevos proyectos, en la que el artista hizo referencia a la serie El Juego de las Llaves, donde trabajará como uno de los protagonistas. Los internautas consideraron el post de Sebastián Zurita como una clara falta de respeto a la memoria de la actriz Christian Bach, al punto de que algunos lo tacharon de no querer a su mamá y hubo quienes se sacaron de onda por lo ocurrido. A pesar de las intensas críticas que el actor recibió en Instagram, algunos fieles seguidores de Sebastián Zurita lo defendieron a capa y espada, considerando el acto como una forma de superar la etapa de duelo. La familia de la actriz Christian Bach siempre destacó por manejar con total profesionalismo la vida privada, por lo que los integrantes decidieron romper el silencio sobre el deceso días después para evitar la lluvia de reacciones propinadas por la prensa y en las redes sociales. Cristian Bach era una de las actrices más bellas del medio artístico en México que será recordada por su talento y elegancia. Fotografía, Instagram y Hola. Con información de las estrellas Kien y Radio Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!